El Senador del Transantiago, Patricio Pérez, escuchamos al Ministro del Interior, Andrés Tadweka, hasta ahora en vivo. Alcanzó a un porcentaje de 5.8%. Esto es un porcentaje, obviamente, bajo, dentro de lo que ha sido una convocatoria a este paro. 5.8% de los funcionarios públicos en todo el país son aquellos que se ausentaron hoy día en sus jornadas laborales. Los ministerios, los servicios públicos, la administración pública en general, el transporte, los aeropuertos, han funcionado todos en términos normales. Solo en algunas reparticiones públicas, como el caso del registro civil, hubo que recurrir en algunas oficinas a labores que se llaman defunciones éticas en términos de poder mantener turnos para efecto de los matrimonios y las defunciones. El resto de los servicios públicos, en su integridad, han funcionado con normalidad. Por lo tanto, la convocatoria a este paro por parte de la CUT no ha significado ninguna alteración al normal funcionamiento de la administración pública a lo largo y ancho de todo el país. Se ha producido una marcha, una movilización. Carabineros ha dado una cifra estimativa del orden de 45.000 personas que habrían participado de esa movilización. En esa movilización hemos tenido una situación de orden público que ha sido, en términos generales, controlada por Carabineros. Sí hemos tenido algunas situaciones de violencia, en términos de algunos daños a la propiedad pública, y, posteriormente, grupos que se desgregaron y generaron algún tipo de acciones fundamentalmente en el centro de Santiago. Pero eso ha traído consigo un número de detenidos cercano a las 90 personas en todo el país y, por consiguiente, la movilización que se desarrolló, se desarrolló, sí, con algunos actos de violencia, con algunos actos de vandalismo, pero, si uno lo ve comparativamente con otro tipo de manifestaciones, esto ha sido menor que en otras oportunidades. Ministro, ¿hace algún análisis o alguna lectura política por lo que ustedes consideran una baja convocatoria? En nuestro país existe, y constitucionalmente, y es absolutamente esencial de la democracia, que exista la posibilidad de que las personas puedan reunirse, puedan movilizarse, tengan plena libertad de expresión. La CUT ha hecho ejercicio de esa movilización, de ese derecho. Ahora, en cuanto al paro que se ha llamado en esta jornada, el paro ha tenido una muy, muy baja respuesta dentro de la administración pública. Como digo, ni siquiera ha alcanzado un 6%, un 5.8% de los funcionarios, lo cual habla por sí solo de que las razones o fundamentos de esta convocatoria a paro no han sido compartidas por la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de los funcionarios públicos del país. Nosotros, como gobierno, no encontramos ninguna justificación para llamar a un paro cuando existe la posibilidad de poder expresar los puntos de vista discrepantes que puedan tener las organizaciones, en este caso de carácter sindical, y de hecho así lo han manifestado, y además han tenido la posibilidad de hacer una movilización o una marcha. Por lo tanto, razones para el paro, ninguna. Justificación para ello no la encontramos. Y la propia respuesta de los funcionarios públicos habla por sí misma de que aparentemente ellas no existen. El ministro de la CUT se habla de un 90% de adhesión y también exigen disculpas. La mejor respuesta que se le puede dar a aquellos dirigentes de la CUT que están hablando de esa cifra es observar lo que ocurrió en Chile hoy. Ustedes son los mejores testigos y los medios de comunicación así lo han podido apreciar. Y todos los ciudadanos del país así lo han podido vivir, que hemos tenido una jornada de trabajo dentro de la administración pública en términos completamente normales. Y además, en términos de lo que es el sector privado, absolutamente normal. Por lo tanto, hay que tener la mayor responsabilidad cuando se dan cifras porque ellas se contrastan inmediatamente con lo que ha sido lo que todos los ciudadanos han podido observar en el día de hoy. Los servicios públicos, la administración pública, el transporte público, todo lo que es los sistemas de aeropuertos, los pasos fronterizos, todo lo que depende de la administración pública ha funcionado con normalidad en el día de hoy. Ministro, ¿qué responde? ¿Cómo se va a ofrecer disculpas que dice la presidenta de la CUT porque de alguna manera se pensó que iba a ser violenta la marcha, pero finalmente no fue así? ¿Y se le va a ofrecer disculpas? ¿Cómo se va a ofrecer disculpas cuando se cumple o se exige el cumplimiento de la ley? ¿Es que es un mérito hoy día que se desarrolle una marcha y que en ella no se ejerza violencia? ¿A esa distorsión estamos llegando hoy día en el país? Si la marcha fue conversada con la presidenta de la CUT en distintas oportunidades con el señor intendente. Ella habló conmigo en dos oportunidades. Se buscó siempre dar las facilidades para la expresión de esa marcha sin afectar el transporte, la libertad de locomoción, el derecho a los demás chilenos a tener un día en paz, a que no sufriesen consecuencias el comercio. Se llegaron atrasados que fueron aceptados y compartidos porque la obligación de la autoridad es obviamente de que se ejerza el derecho de reunión y movilización, pero al mismo tiempo dar la seguridad de orden público y la seguridad a tantos comerciantes, pequeños propietarios y personas que trabajan en el centro de Santiago, en el centro de cualquier ciudad del país donde se desarrollaron esas movilizaciones. ¿Hubo actos de violencia? Sí. ¿Pudieron ser controlados por carabineros? Sí. Y eso es lo importante, que carabineros actuó en forma oportuna y muy eficaz y ojalá que podamos tener una costumbre en Chile de que las movilizaciones no solo tengamos que referirnos a actos de violencia mayores o actos de violencia menores, a ningún acto de violencia. Eso es lo que es propio de una democracia. Ministro, usted dice que la marcha fue injustificada, pero ¿tiene alguna deuda el gobierno con los trabajadores? ¿Qué cree usted? La pregunta es muy genérica. Nosotros como gobierno estamos desarrollando una acción que creo que es extraordinariamente importante para los trabajadores, extraordinariamente importante, y que no se dio en el pasado, ni se dio en años anteriores. Es que sean trabajadores y que no sean cesantes y no sean desempleados. Tenemos un país que está creciendo, tenemos un país que está creando empleos, 840.000 nuevos empleos, un país que está mejorando y aumentando sus remuneraciones, que está yendo por un camino que permite a los trabajadores y a los empleados de nuestro país tener mejores aspiraciones, que aún queda mucho por hacer, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero que vamos por el camino correcto, así lo pensamos. Ministro, un informe de la Contraloría General de la República dictaminó que el director de servicio de impuestos internos, Julio Pereira, y también el director jurídico de impuestos internos, Mario Vila, no cumplieron con el deber de obtenerse en el perdonazo tributario de la multitienda Johnson. Acaba de salir hace cerca de media hora y finalmente se asumen las responsabilidades del gobierno, ¿se pueden pedir cargos públicos? Mil disculpas, el radio está más informada que yo, no conozco aún ese informe o dictamen de la Contraloría. Entiendo como usted muy bien dice que es muy reciente, vamos a estudiarlo, verlo, antes de dar cualquier opinión. Por eso, déjenme tiempo para estudiarlo porque sería irresponsable de mí contestar sin conocerlo. El informe precisa que hay sumario en curso, digamos, no sanciona a personas, por ende, no está todavía, de hecho, la conclusión final. Pero sí hace ver que hay que hacer correcciones en los procedimientos, el gobierno está dispuesto a incluir los cambios que dictamine la Contraloría. Como ustedes ven, entre ustedes mismos tienen énfasis o puntos de vista distintos con respecto a lo que señala el informe. Entonces, les parece, como ustedes bien saben, me gusta estudiar los temas y después encantado de poderle responder. Muchas gracias. Bueno, Sebastián, esas eran entonces las declaraciones del ministro Andrés Chadwick, que hizo un balance de este paro nacional que se realizó hoy a nivel de todo el país. Y que según el gobierno solamente tuvo una adhesión de 5,8%, mientras que según la CUT cerca de un 90% de adhesión. Y también veíamos al ministro que recién se estaba informando sobre un informe de la Contraloría que también investigaría respecto al caso del servicio de impuestos internos con el caso Johnson. Sebastián. Claro que sí, Beatriz. Cifras bien disímiles, ¿no? Hablaba de un 5,8% el ministro Chadwick, que es la evaluación que hace el gobierno. La CUT habla de un 90%. Claramente alguien ahí está derechamente equivocado. Lo que sí podemos constatar y probablemente dar fe y todos los ciudadanos, digamos, es de que el funcionamiento de los servicios ha sido el habitual y en eso probablemente el ministro del Interior tiene razón. Ahora, respecto a si eso es una vara efectiva para medir el éxito de la jornada de movilización, digo, de hoy, eso ya es un tema aparte. Muchas gracias por el despacho, Beatriz. Así es. Buenas noches, Sebastián.